Un esfuerzo que hizo el señor Gobernador en procura de buscar coincidencias. Se disputaron, se discutieron propuestas, siempre por intermedio del señor Gobernador. Nunca tuvimos la posibilidad de sentarnos con el empresariado para plantear lo nuestro. Insisten en lo mismo, insisten en que la paritaria nacional es inmodificable para el sector empresario de San Carlos de Bariloche. Algo realmente insólito porque el mismo estatuto nuestro y nuestra convención nacional y los derechos de los trabajadores dice que en la medida en que vos le puedas generar a tu trabajador mejoras dentro de esa paritaria es posible. Pero bueno, este es el empresariado que tenemos. Este es el empresariado que se aferra a una paritaria nacional desconociendo muchas cosas de este Bariloche. Por ejemplo, hoy que estamos en un ámbito donde se van a elegir nuevas autoridades políticas en nuestra ciudad. Hay un organismo que ha servido de sustento para que estos señores se enriquezcan, que es el Emprotur. El Emprotur es un organismo que está siendo aportado los recursos de toda la comunidad de San Carlos de Bariloche. ¿Qué criterio tiene que tener el Emprotur? Pues un criterio muy simple. Promocionamos a Bariloche fuera de Bariloche y los recursos que vienen a Bariloche vía esa promoción deberían tener un destino que es para todos, no es para algunos pocos. Sin embargo, Bariloche aporta de todos los sectores, de todos los sectores, para que promocionen Bariloche y el resultado de esa promoción queda en pocos bolsillos. Por eso que, atento a esta situación política que vive Bariloche, nosotros hacemos un llamado a todos los candidatos, a todos los concejales, que es necesario que la primera ordenanza que se dicta a partir de este 11 de diciembre del 2015 tiene que tener como reformulación que solamente aportarán al Emprotur aquellos que realmente se nutren del Emprotur. Y que no es toda la ciudad de San Carlos de Bariloche, porque el mecanismo del Emprotur tiene que ser distributivo. Quiere decir que si un empresariado como el que está en Bariloche, en el caso hotelero o gastronómico, ha tenido riquezas, lo justo, o ha crecido, lo justo es que esa distribución en nuestra ciudad sea a partir de salarios dignos para su gente. Entonces me parece que tenemos que arrancar por ese lado, porque estamos en una instancia política importante. Yo no he visto a ninguno de los candidatos a intendentes, a los candidatos a concejales, que planteen esta situación. A mí me parece que Bariloche tiene que comenzar a mirarse para adentro de otra manera. Un verdadero acuerdo social implica que acá no solamente pueden engordar los que tienen hoy patrimonios importantes, sino que ese recurso tiene que ser también distribuido a partir de salarios dignos, como los que estamos planteando, lo que dice Rosa. Nosotros no estamos pidiendo nada más que la paritaria nacional se adecue a las necesidades de nuestros trabajadores, con un recurso económico que bien puede ser afrontado por la totalidad de los empresarios de Bariloche. No ha sido así posible, pese al esfuerzo que puso el gobernador. ¿Cómo sigue esto? Muy simple. Seguimos en la calle. Ahora viene otra etapa, que es la de los hoteles de 4 y 5 estrellas. Los hoteles de 5 estrellas normalmente en este tiempo, septiembre, octubre, noviembre, comienzan con las famosas convenciones, aquellas concentraciones de diferentes sectores, en diferentes establecimientos. Allí estaremos, allí estaremos y estaremos, como decíamos nosotros, el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque esto tiene que cambiar. Nosotros no podemos llegar al próximo año a una paritaria nacional que no entienda que tiene que haber una reformulación de la regionalización de las discusiones salariales. Nosotros necesitamos para nuestros trabajadores que los aumentos de salario vayan a los básicos en la proporción del tiempo en que estamos trabajando. Es decir, la inflación del año 2015, de 2014, debería haber sido adecuada a nuestro salario en el transcurso de este año, 2015, y no queremos que en el 2016 se vuelva a cumplir esta situación, que volvamos a tener aumentos de salarios programados. En consecuencia, nosotros vamos a seguir actuando en la calle ante los dos sectores más importantes que tiene el turismo San Carlos de Bariloche, el turismo estudiantil y a partir de este mes, septiembre y octubre, con aquellas empresas de 5 estrellas, de 4 estrellas, que tengan convenciones, que tengan otro tipo de actividades. Consecuentemente, lamentamos mucho, lamentamos mucho por Bariloche.